Ahí está el festejado Spider, el que están pintando es el festejado Y ahí está el Hombre Araña, para todos ustedes Desde Nueva York, aquí en Guadalajara, Jalisco, Spider-Man Y aquí en esta bonita de Leo, en esta bonita fiesta para Leo Directamente desde Nueva York, el Hombre Araña Para Leo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!